La libertad es lo que pide tu corazón De lo mejor que veníamos haciendo El segundo tiempo se mejoró un poco Lo único que tenemos que corregir No entrar por ahí en el barullo De quedarnos con uno menos Pero bueno, son cosas del partido Creo que el segundo tiempo, como decís vos Es donde sintetizó lo que pasó a lo largo del resultado Del 3 a 0 Creo que el segundo tiempo es donde justificó el triunfo Sí, 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 seguro Es como te digo Yo en el entretiempo corregí algunas cosas Traté de que nos faltaba un poco más de juego Los chicos se animaron un poco más Y lo lograron Como te digo, el triunfo es de ellos El esfuerzo que hacen día a día Semana a semana Ya esto hace como 3, 4 meses que venimos trabajando Y bueno, contento por ello Cristian, más allá que tu equipo por ahí Corría, si se quiere, con la mínima ventaja Digo, era un partido que había que jugarlo Con los dientes apretados Porque el que se equivocaba se iba de vuelta a casa, ¿no? Sí, yo le dije, apenas arrancamos el partido Que esto se gana o se pierde por detalle Teníamos que estar concentrados en minuto cero Por ahí entramos un poquito dormidos Que se nos rebala justo en la primera jugada a Martín Pero bueno, despacito nos fuimos acomodando en el encuentro Y el segundo tiempo, como te dije Hicimos lo que venimos a hacer Ganó Social, ganó Arenales Los dos que pasan a la próxima etapa Juega Choque de Albirrojos, Arenales-Colonial Sí, bueno Vos, si tenés aspiración a salir campeón Tenés que enfrentarlo a todos Todos los partidos son difíciles Por algo ellos estuvieron arriba Terminaron el segundo puesto Así que bueno Vamos a preparar una semana De lo mejor posible Para enfrentar un ribarduro Se prepara distinto Porque es partido de ida y vuelta Sí, sí, sí Son 180 minutos Así que bueno Hay que trabajar con paciencia Sé que la obligación la tenemos nosotros Por ir a buscar un poco el resultado Pero tampoco nos vamos a volver locos Tenemos que seguir insistiendo Con la idea que tenemos nosotros Y después bueno Si hacemos lo que sabemos hacer nosotros Vamos a lograr grandes cosas Gracias No, gracias a vos Dejame mandar un saludo A toda la gente Que viene a alentar a estos chicos A gente que me sigue Mi viejo que está en Junín Y bueno Y mi vieja que me está dando una mano del cielo Gracias No, de nada Libertad Es lo que pide tu corazón